Y un tema medulano importante es la concientización sobre autismo TGD. Por eso hemos invitado a Celeste Marisi, miembro de TGD Padres TEA, y también a Alexia Ratazzi, psiquiatra infantil juvenil y cofundadora de algo muy importante. Panacea. Se llama una organización que se dedica a mejorar la calidad de vida de las personas que tienen condiciones del espectro autista y sus familias. Nada más y nada menos. Nada menos. Bueno, realmente nos escribieron muchísimo, se comunicaron mucho para que tratemos autismo y TGD. En tu caso, ¿tenés hijo, hija? Un varón. Un varón. Tomás, de 11 años. Diagnosticado a los 2 años. ¿A los 2 años? Sí. ¿Tomado a tiempo, entonces? Sí, la verdad es que está dentro de los parámetros. Hoy al año ya hay síntomas y señales de alerta que los padres tendríamos que estar todos atentos al desarrollo de nuestro hijo y ya podríamos estar hablando de alguna prevalencia dentro del espectro. ¿Cómo cuál es? ¿A señales de alerta? Sí. Como por ejemplo, a los 6 meses la falta de sonrisa social. ¿Se viste cuando le sonreís a un bebé? Generalmente los bebés te responden a la sonrisa. Si un bebé no tiene sonrisa social a los 6 meses te deberías preocupar. ¿Cómo no responder al nombre a los 10 meses? ¿Cómo no decir las primeras palabras al año y 4 meses? Entonces, no decir frase de dos palabras ante los 2 años, no mirar a la cara cuando interactuás socialmente, no señalar cosas que te interesan, quedarte mucho rato alineando objetos o mirando cosas que giran. Ahí me señalaba un compañero que su hijo, por ejemplo, lo hacía y de repente lo dejó de hacer. O sea, ¿se puede dar un síntoma inicial o...? Estas son señales de alerta. Que haya señales de alerta no quiere decir que haya autismo. Esto es muy importante diferenciarlo. Lo que sí es muy importante saber es que si alguien nota alguna de estas señales de alerta en un niño o una niña en los primeros 2 años de vida, que vayan a hacer una consulta. Eso es lo central. Claro, claro. Y si no hay un diagnóstico a tiempo, ese subdiagnóstico o no tratamiento, ¿qué pasa? No, a ver, el tiempo, como dice Alexia, es oro. El diagnóstico temprano es súper importante porque mientras más rápido se comienza con un tratamiento, mientras más rápido tenemos el diagnóstico y la oportunidad de que nuestro hijo tenga acceso a ese traje a medida que decimos nosotros que es el tratamiento acorde a nuestro hijo, bueno, el pronóstico va a ser mucho mejor que si tardamos mucho tiempo en diagnosticarlo. La intervención temprana transforma vidas, o sea, mejora los pronósticos, mejora la calidad de vida de las familias y además reduce los costos asociados a todo lo que es el autismo. Entonces, es muy importante esto de intervenir temprano porque además aprovechas lo que en los niños y niñas se llama el periodo de neuroplasticidad temprana, que quiere decir la plasticidad del cerebro. Los cerebros tienen neuroplasticidad y esto permite que aprendan, que las personas aprendan. La mayor neuroplasticidad en la vida de un ser humano se da en los primeros cinco años de vida. Por eso, todos los apoyos que vos brindes en esos primeros años va a ser más fácil que aprendan habilidades los chicos. Celeste, ¿es posible que a veces los papás negamos, no vemos, no queremos ver? Sí, puede pasar que hay papás que no quieren asumir esto, no es nada grato saber. Siempre lo analizamos como que uno cuando va a tener un hijo es como si planea un viaje a Italia, ¿no? Vos querés conocer todos los lugares más emblemáticos de Italia y bueno, te encontrás que aterrice el avión en Holanda. Y bueno, es otro lugar, son otras costumbres, otro lenguaje, es todo un mundo nuevo para aprender. Bueno, y Alexia, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Hoy es informate acerca del autismo, conoce más acerca de las personas en particular, pregúntale a las personas y a sus familias qué necesitan. Preguntáselos, no importa que no sepas nada acerca del autismo. Te van a saber responder y esa es la mejor manera de ayudar. ¿Celeste? El 2014 se sancionó la ley 27043, que fue promulgada por nosotros y otras organizaciones más, por TGD Padre Estea. Hasta el día de hoy no está reglamentada. Es una ley de abordaje integral interdisciplinaria y necesitamos de esa ley, sobre todo para todas las personas que no están dentro del sistema de salud formal. Hay que reglamentar eso, que no duerman los cajones. Exacto. Celeste y Alexia, gracias por haber venido. Y bueno, está en tn.com.ar barra salud a disposición. Gracias. 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 Gracias por ver el video.